Hoy vamos a seguir un rato con el Dead Space, es el rato que no lo jugábamos. Y pues hoy vamos a seguir un rato con este juego, vamos a ver hasta donde avanzamos. Nos quedamos que la verdad no tengo idea en que nos quedamos, sinceramente no me acuerdo. Creo que ya sé en que nos quedamos, ay verga. Creo que es esa, sí. Vamos a morir, vamos a morir, no vamos a esto, sobrevivir. Mira, ingreso cadáver. Creo que ya no nos mandan casi capítulos de esta cosa. Y eso hasta cierto punto es bueno porque ya estamos a nada igual de regresar a nuestra ciudad natal. Isaac, bien, conseguiste entrar. He encontrado el registro de municiones del valor. Creo que su presencia aquí es una coincidencia. No estoy preparada para una guerra. Digan, fuera orden de localizar y destruir. Me recibe. Isaac, lo perdí de nuevo. No, no tengo que ir a la guerra. No tengo que ir a la guerra antes y salir de nuevo. ¿Por qué es el núcleo gravitacional para poder salir de aquí? Tengo que ir a la guerra antes y salir de nuevo. Tengo que ir a la guerra antes y salir de nuevo. Genjiro, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Gracias. Estas al máximo. Replazma. Para mejorar el daño. Por mucho tiempo... Sí. Ahorita tampoco vamos a estar mucho rato, ya que... Este... Este... Pues mañana todavía toca trabajar. Estamos en una semana laboral Ya todavía tengo que escuela Aunque ya falte menos ¿Sí vas a la escuela mañana? ¿No? Este Entonces realmente ahorita El detalle es eso Tenemos bastantes cosas que hacer todavía Pues me voy a dar el tiempo De todos modos a seguir avanzando con esto Y sacarles las nuevas series Que hay pensado sacar No tengo prácticamente nada Y no tengo dinero En este juego voy a morir Menos mal que en la tarde tomo una cierta de dos horas Eso está cool Ahora sí estoy bien pobre Pero muy pobre Este Como decía Ya estamos a nada De referirnos a la emoción que siento Porque es como de que ya Ya me urge un break Ya me urge un break Y tener esa oportunidad De estar con ustedes Mucho más La verdad Es así como Es padre la verdad Ok Ok no sé No sé No sé qué es esto Pero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una de las armas de valor Se abre al impas Pero es una alta media radioactiva Si la cámara estancada Del valor se ha sellado sola Las esas cosas Del espacio Para poder entrar a la nave Espera ¿Qué? O sea Y acabo de Oh no Chicos creo que tengo cáncer Ah Ah Ya entendí Tengo que abrir la escotilla Para Alfredo viejo amigo ¿Cómo estás Alfredo? Alfredo ¿Cómo estás mamá? Andigoma Dice Andigoma Que bien No son tan radioactivas Y a Alfredo No le hizo nada A ver Ahí está bien Vivito y coliendo ¿Cómo de que no? Vamos al techo Blanco Ya que me porté bien Para que no me revisen Mis notas Este Pues ahorita Tenemos que controlar El cáncer Al parecer Brilla Bonito Este Isaac ¿Todo bien? Este Después de exploración Le guste Si Le guste Yo y mi cuarto ojo Que me salió Estoy como completamente Feliz Vamos por esto Porque nos falta Munición Ya luego Averiguaremos Que tenemos que hacer Dame 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 ¿Cómo que cáncer? Pues esas cosas Son altamente Radiactivas Al parecer ¿Alguna vez Escucharon del Incidente de Cobalto 60? Si Alguna vez Vieron Leyendas Legendarias Ya los Conocer Pero ¿Conoce El Incidente De Cobalto 60? ¿Tú lo Conoces amor? Es Uno De Los Eventos De Catástrofe Radioactiva Mucho Más Grandes Del Mundo Y Pasó En México Bueno Se supone Que todo Empezó Porque Un Todo Empezó Porque Un Físico O sea Un hospital Compró Una Máquina De Radios X Pero Esa Máquina De Radios X Pues Era O sea Digamos Que Compraron De 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 Manera Clandestina Una Máquina De Rayos X O sea No Legal Y Después De Eso Este He detectado Niveles de Reducción Peligrosos Bloqueo De Seguridad Ok Vamos Por Acá Bueno El Punto De Todo Eso Es De Que Este Pues Como no Tenían Las Personas Necesarias Para Operar El Operar La Máquina De Rayos X Pues Lo Que Pasó Fue De Que La Dejaron Arrumbada La dejaron Arrumbada Y la dejaron Guardada En Un Contenedor Porque Si O sea Realmente Este Como no Sabían Que Hacer Con Ella La Habían Comprado Pues La Dejaron Guardada Pero En Un Clóset Así Sin Nada De Advertencia Sin Nada Así Por El Estilo Que Que Les Avisara Que Tenían Que Hacer Ah Eso Te Y Entra Y Pues La Ve Y Dice Ah Pues Mira Pues A huevo Encontré Esto Pues Entonces Lo Que Voy A Hacer Es De Que La Voy A Desmantelar Ah Chingaro Su Madre Oye Que Pedo Este La Voy A Desmantelar Y La Voy A Este Y La Voy A Vender Por Kilo O sea La Voy A Vender Como Material Reductivo Básicamente Bueno No Es Que No Sabía Que Era Reductiva Solamente Que De 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 Y Fue Como De Que Ah Pues Brilla Este Y El Punto Es De Que Abrió Abrió Esa Cosa Y Le Sacó Una Esfera Azul Nada Más Esfera Azul La Guardó Aparte Y Pues Ya Nada Más Se La Llevó O sea Se La Llevó En Una Camioneta Datsun La Cuestión Es De Que Por Culpa De Eso Este Pues Estuvo Llevando La Este La La Camioneta Que De Por Si Se Le Descompuso Por La Misma Radiación A Diferentes Ledo Del Planeta Dejando Regada Radiación A Cualquier Lugar Donde Iba Luego No recuerdo Si fue Que Este Fue Con Este O sea A base De la Camioneta O con Que Fue Pero Después Lo Que Pasó Fue De Que Hicieron O sea Con Lo Mismo Que Tenían Del Material Radioactivo Huir Huir ¿Por qué? Porque No tengo Munición Este Hicieron Diferentes Materiales Que Fueron Llevados A Diferentes Partes Del Pues De México Este Ya Este Se Llevaron Cultivos A diferentes Partes De México Que Estuvieron Así Igual Este En Contacto Con La Radiación Estos Mismos Contestos Estuvieron Comiendo Entonces Se Hizo Comida Radioactiva Este Niños Jugaban Encima De La Camioneta Que Estaba Completamente Radioactiva Me Acaba De Golpear La Radiación Estoy Completamente Seguro Que Aquí Voy A Morir Osea Este Es El Peor Juego De Volleyball Del Mundo Llegale No Fuck Estoy como Belinda Sobrehivos Por pura Ansiedad Este No No Muerto Qué Pido Con Esta Historia Cosas Que Pasan Solamente En México Vendieron Básicamente El Material Reactivo Que En Ese Entonces Tenía Como Para 1200 ¿Qué Eran 1200 1200 Curris Que Básicamente Un Curri Se mide Por Madame Curri Que Es La Una De Las De Las Que Como Que Investigaron Más Lo Que Era La Radiación Y Como Se Daba Este Bueno Pues Marie Curie Murió Por Se Supone Que Un Curri Es Lo Que Mata Marie Entonces Si Estamos Diciendo Que Eran 1200 Curries Así De Así De Peligroso Estábamos Hablando O sea Son Material Tan Radioactivo Como Para Pues Básicamente Que Uno Solo Podía Matar Una Persona Si Estuviera En Un Contacto Constante Y Largo Del Mismo Mismo De De P De De Esta La Forma Muchisimo Más Segura De Hacer Esto Por supuesto no es la forma más divertida Pero Ah, esa es una muy buena parte De la historia Este Todo ese material radioactivo Simplemente lo dejaron Este, encerrado En una, ¿cómo se llama? Parte de ese mismo Lo Ah, pues si me das Si me das Este, parte de ese mismo Material radioactivo Junto con la Datsun Que era la La camioneta Este, donde llevaron básicamente Todo el desmadre Este Este, solamente la enterraron Con, la llenaron de cemento Y la enterraron Pero no, no la cubrieron Básicamente con nada Técnicamente Ciudad Juárez Todavía debería ser radioactivo No entiendo por qué ¿Por qué no me matan? Ay, concha tu madre Vámonos para allá Este, ¿qué es esa araña humanoide? Eh, un zombie No, joder Soy malísimo para los tiros de cerca Es que ya no tengo munición Hasta que vaya Au Joder No hay que ir hacia acá No me interesa la necrofilia ¿Por qué? O sea, ¿te crees mejores que los muertos Para no cogértelos? Eso se llama necrosismo Y este racista hacia los muertos Y a la gente que le gusta el negro No confundir Con Este No, no, ese me fue el chiste Es que iba a decir Este Filia Pero de Afrofilia 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 They hated Me van Esos bebés Bien putos Esos bebés Bien putos Esos bebés Bien putos Es que no tengo vida Y me falta solamente uno, ¿no? Comando de oxígeno Ok Me gusta Ah Me lleva Es que no tengo suficiente vida No tengo suficiente vida Para aguantar toda esta parte Y es lo que me caga Me caga Me zurra Me excrementa Me laxa Oye Espera Y si abro esto a putazo limpio Lo que debería hacer igual Sería Conseguir toda la munición que pueda Y después hacer lo que estaba haciendo Sino que simplemente Pues no matarlos Sino que simplemente Irlos Este Pues jodiendo de poco en poco Y la otra que puedo ir haciendo Es ir juntando todas Hacia allá arriba Creo que es lo que voy a hacer Un caer ¿Dónde hay otra? Voy a dejar Todo eso Por allá Me gusta Porque hasta cierto punto Parece ya fútbol Bien Gol Entra Un chipol radioactivo Llegas No 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 Lo importante Es que No 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 Nada mejor Que romper espaciales Con los pies Si está cerca de material Con vivo Que es realmente peligroso Pues es que mejor Que destruir Estas cosas con los pies O sea Ahora la cuestión Va a ser Completamente Puntería Tu vete Vete ya Si no encuentras Motivos Seguir conmigo ¿Se le di? No 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 le di Fallé Se fue Ok Falta uno Vamos Hay un video tuyo Rapeando en un evento Hay más de uno ¿No? Debería haber más de uno Jurarías que he tenido Alguna que otra vez No interesante Ok Listo Ya 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 lo conseguí Ya Ya no tengo material reactivo Entonces ahora ¿Qué hago? Ah no Si Queda uno Con esto Acabamos el juego Chicos Listo No No literal Pues es que Tigo Caillou O sea El video Está en youtube O sea Es Oh 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 fuck Este Pueden buscarlo como EZ Contra 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 Ok El que está grabado Es Gizmo O sea El que está grabado Es Gizmo Es Gizmo Listo Listo Vengan Hijos de la gram Y de hecho Voy a volver A ir a rapear Un evento El El sábado Una especie de Sentimiento extraño Porque fue como De que juraría Que había visto Un enemigo A la vuelta Que me estaba apuntando Con una pistola Y no había nada Entonces fue como Que mozo La pista que buscan Está en la sala De mozo En la parte De atrás De la nave Las no lecturas Ni daños Es una ruta Divertiva Para llegar Creo que Estas son las que Me mandan Hacia el centro Debería ir Para acá Ah, no la puedo Zafar Porque está durada Con eso Ok, ok, ok Vamos a guardar No, bebé No te preocupes Vámonos para acá Alfredo ¿Qué haces Durmiendo en el trabajo? ¿Quién te dio permiso? Vamos a agarrar Esto No te lo habías De hecho Isaac No había visto Necesidad Pero ahora Es una Quiero hacer Pingadera Pero este Güey no deja Que Deja Agarrar Pingadera Gracias Es un laberinto Donde tenemos Que ir activando Esto Ok, entiendo Estos almaces Estos almaces Estos almaces Ah, mayor Estilo Ah, o sea Sí, muy bien Ok, entonces Ya Muévete Muévete No No ¿Qué putas es eso? Parece Parece que Me ha bugueado ¿Por qué se murió tan fácil? Tengo muchas preguntas O No Tengo Me Me Al parecer están completamente locos pero no tienen tanta defensa. ¿Y por qué siento que retrocedí todo el camino? Solo espero que ya no haya más de esas chingaderas porque el ATAL no tengo habilidad ni tengo arma. No, no, no. Ok, estoy por aquí. Ah, chica tu madre, o sea, si había salido bien Au Me mato Guay, no Mucho Bueno, más o menos El proceso de infección está haciendo algo extraño a estos soldados Todos tienen unidades de stasis en su armadura de cuerpo La infección está mezclando la unidad de stasis en su cuerpo o algo Haciendo moverlo rápido, realmente rápido Abre la puerta de la vida Con gusto venir acá unos minutos Nos vemos, Gen Shiro, examen Mucha suerte Este... De hecho, otros no vamos a tardar, o sea, la idea es terminar el capítulo Ya... 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 Ah, es para acá... Pues por eso no se mojó Ah... Sí... Literalmente lo acabó Ok Hola... Sería bien que aquí tuviera granadas Cómo... Más... ... ... ... ... Más... Cómo... ... ... Bueno, en mi defensa no sabía que eso también me hacía daño Oye, no Au, ok, 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 no, no quiero Carga Ok Ya, ya me dejas en paz, ya puedo vivir en libertad Frozen, libre soy Gracias De hecho debería tener una... No, no tengo Ok Ya Ya O sea, esto siempre me... No Casi le riego Ok, vamos por acá Coincide Escuché Por acá Eso quiere decir que hay una de estas chingaderas cerca Dame, 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 dame lo que quiero y si no a ti te voy a chupar un huevo No, no sabía ¿Qué cosa? Ok Fuego Elinda hay un trabajo Si esta es la que puedes así que está si me Goszou Te voy yo a jubil, nunca me unta a mi No lo mucho Te voy yo a pincel... No te voy yo a jubil, no te voy yo 예�ерío Que si yo te sorprenda me dijo esta chilla El enemigo es el enemigo de los luchos que necesitan No puedo pasar con esto No puedo ¿Será que tengo que hacer otra cosa? Isaac, estoy reservando tu posición Pero parece que no puedo contactar contigo Esta maldita nave casi se rompe a la mitad Lo bueno es que la pegué con flex tape Llegado al puente Es un caos Pobres estúpidos, no tuvieron escapatoria Quedar todas las puertas Te veré ahí Ok ¿Esto me voy a guardar? Creo que lo voy a... ¿Va a quedar algo corto este video, chicos? Bebe No entiendo entonces qué es lo que tengo que hacer O sea, de hecho no sé si voy por el camino correcto Ah, sí El camino es para acá Creo que hay aparte de muerte y destrucción Ah, sí, muerte y destrucción Es... ¿No vamos por el lado correcto? Sí, muerte y destrucción Guardemos ¿Qué es lo que he hecho? A la perra Güey como por qué O sea no hay necesidad La verdad ¿Por qué la vida es tan cruel bebé? Me imagine Sí Ah quítatelo encima No mames Ah me están haciendo cajeta Ni yo ya he coronado Uh oh What the fuck Oh la puta Oh la puta Eh bueno esperaba algo mucho más brutal O sea para todo lo que estaba haciendo Me quedo de ver la muerte brutal O sea sé lo que tengo que hacer Pero es que no tengo municiones suficientes Para hacer lo que quiero hacer Ok 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 no revivió ninguno No revivió ninguno Perfecto Ok 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 Entonces la cuestión solamente era matarnos Antes de que Pasaran más cosas Que pinche estrés ¿no? Ah ¿Dónde está? Esta chingadera que no me dejaban pasar al otro lado Ah aquí está Por eso no me dejaban pasarla para el otro lado Porque no era para allá Ah Caca Clientes adoran comer aquí Me encanta que el chiste En inglés Es el mismo Eso quiere decir que hicieron un excelente trabajo De doblaje para que quedara Porque el chiste en inglés Es que dice You only have to remember poop Poop Yes People Order Our Parties Las personas Ordenan nuestras Amor O sea Creo que sí Eso es lo que tengo que hacer ¿No? O sea Ahora sí O sea Es cuando se le hincha los huevos al juego No cuando yo quiera Ah Ah Ok Va Doctor Mr. Clark ¿Qué es así? Señor Clark Me llamo Terrell Toy Doctor Kain Ustedes Escuché que Atleta Que No sabemos Si realmente puedes reparar el Shuttle, hay un mejor esfuerzo que es una de las obligaciones de trabajo. Tienes que entender que las obligaciones en el trabajo son... Tienes que entender. Las fuerzas que trabajan aquí son importantes de lo que pasa. Tienes que abandonar toda la humanidad. Tienes que abandonar toda la humanidad. El planeta nunca va a parar, nunca va a parar. Tienes que devuélvales. No, no se equivoques una tra... Amor, tiene que ayudarme. ¿Debo o no debo ayudar al científico sexual? No. Yo creo que voy a guardar y lo voy a dejar por ahí. Tengo que ir al baño. Me estoy muriendo con muchas ganas de ir al baño, la verdad. No, 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 no. Así que... Este punto de guardado lo dejo. O sea... ¿Cómo? Por sus huevos esto no funciona. Entra. Entra. Ahí vas. Joder. O sea que posiblemente fue que se volvió a salir. Ajá. 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 O qué es este en otro piso. Acá hay cochitas. Necesito tener suficiente dinero y suficientes armas como para poder tirar para arriba. Para poder... Relajarme cuando... Relajarme cuando tengo una pelea Y no estar triste Bueno, no triste, sino estar estresado De que no tengo absolutamente nada Hola ¡Au! 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 ¡Esas chingaderas explotan! Ok, pero no fue mal el truco Simplemente el hecho de quedarme estresado y nada al putazo Uy, mejor Ah, pero creo que no tengo nodo Yo regresé a alguna parte, por si esto me suena Hola Venme pa' que coche de su madre ¡Ah! ¡Hijos de su...! Lo bueno es que explotaron los dos hijos de la verde Ok Sí, tengo que ir para acá ¡Oh! ¡Tengo nodos! Juraría que no tengo nodos, pero... Nada, vamos a llegar hasta la hora Aquí el comandante Cunningham No hay drusos a bordo El drusos es un simulacro Los intuos son alienígenas Repito, alienígenas, extremadamente peligrosas Tienen armas cercanas para espada y discreción ¿Quién es discreción? Ok, o sea, esto es para irles disparando ¿Comes algo? No Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, ok... Mira como en el printer aerial puede todo hacer A ver Super Cool Super Cool Super 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 cool super cool super cool Ok Ok, el de Resident Evil es mil veces más difícil, entonces Uy, casi que me va uno Ok, mientras me estoy usando armas, este, munición gratis O sea, porque eso es lo que necesito, o sea Nivel 3 Ok No, a ti no A ti sí, a ti sí, a ti sí Bien A ti no Papá Papá ¿Quién es el rey de este juego? Claramente los aliens, pero lo estoy haciendo bien De hecho, fallé uno Otra vez Dale No, fallé No, fallé uno No, fallé uno Me da mejor esta Me da mil veces mejor esta, vamos a intentar un último intento en este, un último intento en este, si no ya sigo el juego Oh No No Joder Uy Probemos ¡No! Falleó uno Vería que ese debería ser el último nivel Ese ni siquiera lo vi Ok, ya ¡Fuga, fuga, fuga, fuga! ¡Oh! Pues sí puedo hacerme una mejora Sí puedo hacerme una mejora Porque aquí estaba el noto, papá Cortador de plasma Vamos a hacerlo Mayor capacidad Y después le hacemos No sé qué es real Pero bueno Vayamos para acá Vayamos para acá ¿Tú viste? ¿Ya está a ver 31 minutos? What the fuck? Mi piernita, güey Tranquilo, yo te la pego Ahí está Mucho mejor ¿Ves? No era para que lloraras Ah, no quería abrir esta Pensé que era un almacén Realmente pensé que era un almacén Ah, pobrezo OUF 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 Me, 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 ahorita me cortas las uñas? Bien, otra vez, intento numero 2 Esto no es parecido a un demogorgon que otra cosa Ah, botiqui grande, bien Ah, el programa, osea, ok Ah, lo puse en una posición incorrecta Au Me lleva la papaya Putos lasers ¡Suscríbete! 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 Sí, voy a buscar más el este que me permite alentar el tiempo más aguardo porque así solito como que no O sea, de todos modos quiero agarrar lo que quede de aquel lado. Sí, ya. Creo que ya cualquier otra cosa sería avaricia de mi parte, entonces... Adiós. 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 ¿Ya? Creo que ya. Ah. Divocando a mi herida interna. Chicos, voy a morir. Ah. ¿Quién se derrubó mi nodo? Ay. Ah, perfecto. Chicos, me gustaría seguirla, pero... Este... Creo que lo voy a dejar por acá. Este... Me gustaría seguirla un poquito más. Creo que no sé cuánto falta para terminar el capítulo. Pero ya llegamos. Yo esto lo estoy monitoreando con megas y se me pueden acabar en cualquier momento. Y aparte, me estoy haciendo el baño. Y no quiero tener un accidenterito en este momento. Así que, chicos, los quiero un chingo. Nos vemos esta semana. Todavía no sé exactamente qué día. Tengo que ponerme bien de acuerdo con Andígoma. Nos vemos. Adiós.